El Aras Las Raíces presenta a Her Force, una potranca nacida el 11 de agosto del 2020 y parte de la primera producción en el país del linajudo Forge por Dubawi, múltiple placer de grado en Europa y los Estados Unidos. La Zainia es hermana de Stay Bendito, ganador en San Isidro, ambos hijos de Her Bliss, vencedora en tres ocasiones en San Isidro y La Plata. La abuela de Her Force es Sheer Bliss, seis carreras en Estados Unidos, incluso el Aspidistra Handicap y abuela de Mr. Finnegan, tres carreras a los tres años en San Isidro y segundo en el Clásico Invasor. Sheer Bliss es hermana materna del excelente Albert the Great, ocho carreras en Estados Unidos, incluso el Jockey Club Gold Cup Stakes, grupo 1, en la familia de Trumpets Blair, Passing Beast y la campeona Rushing Fall.